Los gatos ya tienen casi 40 días, como pueden ver, son unos salvajes, están enormes. La pobre mamá ya no les quiere dar leche, y se nota porque parecen un montón de salvajes. Es chivigona, la única niña. Ahí está el papá. El que sigue es García Latorro, el que está abajo es Gattuso, y el blanco es Michiyuki. La mamá es Mei, Takahashi 2. Y el papá es Hiroki, Takahashi 2. Como pueden ver, son unos salvajes. Pero la mamá los quiere mucho.